Puebla hace la hombrada, le gana 2-0 a Monterrey y le quita el invicto a los rayados. Pasaron 13 jornadas para que los norteños supieran lo que es la derrota y lo hicieron sorpresivamente frente al sotanero de la tabla en el partido pendiente de la fecha 10. Se enfrentaba el líder e invicto general contra los sotaneros de la tabla. Monterrey llegó al partido con 27 puntos, mientras que Puebla lo hacía con apenas 9 unidades. Inició el partido y los poblanos no tardaron para sorprender a los rayados, pues al minuto 4, Marrugo le puso un gran balón a Lucas Cavallini que corrió varios metros, se quitó al arquero y definió poniendo un pase a la red. Después del gol los locales comenzaron a echarse para atrás y cerrarle los espacios a los norteños, quienes a pesar de su arsenal ofensivo no lograron descifrar a la defensa camotera. Para la segunda parte, los de Puebla siguieron sorprendiendo a todos, pues tuvieron más de tres jugadas de gol antes de los 55 minutos, desgraciadamente para los locales, no pudieron concretar, pero en el minuto 78 Lucas Cavallini lo volvió a hacer y anotó el segundo de la noche, el gol que mataba a los rayados. La jornada 14, el equipo de Puebla se enfrentará a Pachuca el próximo sábado a las 7 y 6, mientras que Monterrey visitará a los Pumas y jugará el domingo, 22 de octubre a las 12 horas. Gracias.